La mayoría de los músicos le gusta brillar y que le agarren lo oculto a él. ¿Es verdad que las danzarinas son las que más gustan en la iglesia? No. ¿Es verdad? Eso es como una historia que todo el mundo cuenta, pero quizás lo que sucede es que las danzarinas suelen ser las que todo el mundo conoce en la iglesia, porque la verdad faltó los domingos, pero yo no creo. Sí, aunque es relativo, porque también hay adoradoras, las que cantan en la voz, y ellas también luchan. O sea, pero eso es la que está muy buena. Probablemente. No es la que más gustan, lo que pasa es que si uno está delante, las miradas caen ahí, que una persona que no esté ministrando, entonces... Yo quiero dar un consejo. A los hermanos tienen que abrir su, apoyar su lista, porque cuando ven a ver, ustedes no van a estar enfocando las danzarinas en las que cantan. Porque hay una sierra, sentada en la hotel y la salud no está poniendo caso, es gracia. ¡Qué hermosa! Que buscan las danzarinas en un hombre. Uy. Que tenga un caballero, que vea el ministerio no solamente como a ella danza, sino que esa persona sea ministrada a través de mí, cuando me vea danzar. Es que le guste bailar también, porque a una danzarina, como le encanta danzar, como le encanta bailar, también quiere a alguien que le guste eso mismo, ¿verdad? Y... y que vaya a la par con el ministerio, o sea, que le entienda que hay tiempo que ella tiene que dedicarse a la danza. Ahora, ¿pero es como una biblioteca que va a bailar? No, el inicio se va, ¿la? Claro. El inicio se va, ni 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 se va. Que entiendan lo del tiempo, lo de no puedo, tengo ensayo, que no venga muy truño, y que se pueda mostrar flexible a todo lo que significa ser danzarina, con los bultos, el tiempo de ensayo, que se llevarla, que se buscarla. El dinero de comprar los instrumentos, tiene que ser, que se va mucho. No, 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 no. Que tenga paz en el señor. Ahora pensamos que el instrumento no ponía de iglesia. ¡Ah! ¿El cliente lo pone para yo congregar? ¡Ay, por favor! Que sepa también agarrar un pandero. Que me cuanta el bulto. O sea, que agarre lo que por lo menos te ayude a agarrar el bulto, porque sale un bulto de una sola. Y que cuando acabe la canción, te lleven agua. Y no solamente eso, que te lleve a los ensayo. la mayoría de los músicos le gusta brillar y que le agarren lo oculto a ellos qué mensaje le das a las personas que dicen que danzar es martíbulo que vaya a la biblia en la biblia hay muchos ejemplos de personas y muchos instrumentos que utilizamos están en la biblia que están registrados porque ustedes prefieren a un músico en vez de un hermano normal ya como que la cosa está evolucionando y hay pastores los músicos te han echado ya hay pastores, ya hay evangelistas, ya hay escuderos que se ven bien o sea que si el músico se ve bien y no tiene ninguno ustedes ya se casan como quieran déjenlos en casa déjenlos en casa claro, ustedes se acuerdan ustedes prefieren a una persona sin ministerio ustedes se acuerdan las flores del efecto al final no, no van a llegar sola no podemos qué opinan sobre esos hombres que danzan yo los apoyo también sí, yo los apoyo claro eso para mí es bastante interesante ver a un hombre que danza si es amaneador o algo así debe de saber que necesita liberación yo entiendo que está bien excelente excelente yo entiendo que está bien a la biblia dice que David danzaba ahora bien siempre dentro de su hombría hola inscribete dale like dame gusta y comparte dale like, dame gusta dale like, dame gusta quien tus ojos jajaja 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 jaja 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 jaja